Bueno, Nora, se habilitaron las visitas y las salidas de las personas que están en geriátricos. Esto fue a partir del 7 de agosto y hasta el 21. ¿Cómo se va a estar llevando ese proceso? Bueno, las visitas ya estaban habilitadas. Se corrigieron algunas cosas, como al visitante se le pide por lo menos una dosis de vacunación. Bueno, los residentes ya se supone que tienen las dos en la mayoría de los geriátricos. No se habla de mamparas, pero sí de los dos metros de distanciamiento social. O sea que el contacto todavía no está pautado. Bueno, y la declaración jurada como siempre, donde no declaran haber tenido síntomas en los últimos 10 días. Si viajó al exterior a que hayan transcurrido 14 días. Sí tuvo un contacto cercano o con un caso confirmado también 14 días. Eso es lo nuevo que se incluye dentro, pero las visitas ya estaban habilitadas. Lo que aparece como un dato nuevo es la salida, lo que sería la salida recreativa. Porque en realidad solo estaban autorizadas las salidas para fuerza mayor, caso de internaciones o consultas médicas de emergencia. Todavía nosotros estamos esperando mayor precisión sobre eso, porque no hay un protocolo de reingreso de esas salidas. En realidad a nosotros un poco nos preocupa, porque, bueno, estamos esperando la nueva cepa, el arribo de la nueva cepa, y los geriátricos son comunidades cerradas, en donde las infecciones hacen estragos. Decías que no hay un protocolo de reingreso. ¿Cómo debería ser ese protocolo? Lo están elaborando acá la gente de la Secretaría de Promoción y Cuidado de la Salud, que es la encargada de ver estos temas. Además, nosotros, hasta ahora el protocolo era el aislamiento, un test negativo de COVID más un aislamiento preventivo, y si no, 14 días de aislamiento. Pero eso era para casos de salidas extraordinarias, donde uno tenía un residente o dos a lo sumo. Pero en una salida recreativa tendríamos que ver cómo sería la realidad con la que nos encontramos. Nosotros desde la Cámara, con nuestra asesora legal, la doctora Liliana Coronel, elaboramos un consentimiento informado, donde ponemos en conocimiento al familiar que cualquier infricción de los protocolos es un riesgo alto, porque atenta contra la salud pública. Entonces, poner en conocimiento que... Si esto se llegara a poner en práctica, porque hasta ahora, si no hay protocolo, no se va a poder poner en práctica. O sea que, desde que se habilitó, todavía no han tenido la experiencia esta de que los abuelos puedan salir de las instituciones geriátricas. Todavía, digamos, esta temática de los protocolos no han podido utilizarla. No, porque no hay protocolo de reingreso. Sí. Las instituciones están preparadas para los aislamientos, pero son espacios reservados para esos casos, para casos de casos sospechosos o para reingresos de alguna internación. Los espacios son limitados y están pensados para usar en esas circunstancias. O sea, estamos viendo que... También nos encontramos con que, al tener la segunda dosis, la situación también es distinta. O sea, estamos esperando que los especialistas en este tema elaboren un protocolo. ¿Cómo se tomó dentro de los diferentes geriátricos, cómo lo tomaron los abuelos, esta posibilidad, más allá de que ya existían las visitas, esta posibilidad de poder ir a la casa de sus hijos, de su nieto o hasta a sus propias casas? Bueno, los abuelos, siempre que estén en relación con su familia, lo van a ver con alegría. Y nosotros también, porque para nosotros es imputante sostener el vínculo con la familia. Pero lo cierto es que hay que poner en la balanza los riesgos que conlleva salir, una salida recreativa, porque es complicado, los cuidados son... A veces no siempre se pueden mantener, sobre todo en la vida familiar. Porque es muy difícil, si vos no estuviste con tu familiar, no abrazarlo, no besarlo, nietos, bisnietos. Son cuadros de situaciones que uno no puede dejar de imaginar, ¿no? Al principio de la pandemia, bueno, la situación de los queréticos era muy complicada, había mucha preocupación. Ahora, el hecho de que las personas adultas tengan las dos dosis, ¿les da una tranquilidad a los trabajadores de los geriátricos? Sí, a todos nos da una tranquilidad, sí, sí, sí. Porque, bueno, sobre todo a los trabajadores, porque el mayor riesgo generalmente en los geriátricos eran los ingresos de los trabajadores y el reingreso de los residentes si estaban en un segundo nivel de internación. Eso era el riesgo el año pasado. Este año ese riesgo se ve atenuado. Igual hubo contagios y además, pero está atenuado. No ha sido tan grave como el año pasado. Por último, ¿este decreto es hasta el 20 inclusive en caso de que se renueve? ¿El pedido de ustedes es que se revean los protocolos? El pedido nuestro es que se haga un protocolo para las salidas, que se informe cuál es el cuidado que tenemos que tener nosotros como institución y el familiar como responsable, sí. Sí, hay que... De acá al 20 de agosto veremos qué pasa. Nosotros pensamos que va a haber más cautela, porque, bueno, estamos en la espera de esta nueva cepa que plantea un nivel de contagio más alto. Música 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 Nu hasta el 20 de agosto Quốc Música